Y bien, hoy nos acompaña un personaje de nivel internacional. Nació en Lituania. A los 17 años entró a estudiar danza logrando distinción máxima. Despierta todos los días cerca a las 8 y media de la mañana, desayuna, va al gimnasio, se prepara para grabar Aquí se Baila en Canal 13. Ha protagonizado tensos momentos dentro del mismo programa demostrando su fuerte carácter. Dice que los chilenos somos impuntuales y que no sabemos decir que no. Está casado hace 7 años con su pareja que conoció por redes sociales. Para conversar de esto y mucho más está en Not News, Neylas Catinas, el profe. ¡Qué manejo! ¡Qué manejo te ha vencido! Don Neylas, encantado. Por favor, asiento. Esto le cantan a lo mismo a todos los invitados, Neylas. No te dejes engañar. Y Neylas, todo lo que dije en la presentación es verdad. Bueno, somos impuntuales. Y tú cuando hablas, hablas de Lituania, ¿cuál es tu historia? ¿Naciste en Lituania? Yo nací en Lituania, sí, era Unión Soviética en esta época. Nací en Lituania y yo tengo 53. Ah, pero qué, pero qué, pero qué, pero qué, pero qué, pero qué, ¿cuál es tu hijo aquí? ¿Cuál es el secreto por el baile? ¿Bailar? Yo hoy día me pongo a bailar, hoy día me pongo a bailar. Oye, Neylas, qué buena vinta, se me cambian las... Ah, ¿naciste en la Unión Soviética o lo que era Lituania? Sí, sí, yo nací en Lituania, nací en Lituania, crecí allí y después los estudios me invitaron a hacer práctica en Alemania. Y me fui por un año y me quedé allí, empecé a bailar allí, después me ofrecieron nacionalidad alemana por los logros deportivos. Y allá, claro, mucho más puntuales que acá. Ah, otra cosa. Dígame usted, Neyla, ¿a quién le dijo que se viniera a Chinooko? ¿Cómo fue tu venida para acá? No, mira, llegué... Perdón, eres un gran bailarín, ganador de Copas Mundiales, todo el público lo sabe. Sí. Pero ellos que son medio brutos, pero yo sé que te ganaste medallas de baile mundial y todo, pero ¿en algún minuto te invitan? ¿Es Chile o viniste a Argentina, a Brasil? Mira, yo me invitaron primero a España. Yo un año viajé entre España y Alemania, una semana trabajé en España, una en Alemania. ¿Y en un programa de baile así como esto que estamos acá? No, 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 con clases, porque como ya era campeón mundial, me invitaron a hacer las clases mayoría particulares y yo trabajaba una semana entera en España. ¿Y ahí enseñabas? ¿Fuiste campeón mundial como baile? De ballroom, ballroom. No, no, ballroom. Ballroom. Ballroom, baile de salón. Ballroom. Ya, sí, samba, cha-cha-cha, no, tap tampoco. No, no, ballroom, ya, baile de salón. Bailroom, baile de salón. No, sí, yo te manejo, me manejo. Lo maneja. Y España, ¿y ahí? Y ahí vivía nueve años y 2010 empieza la crisis económica de toda Europa o en el mundo y España tocó muy duro. Yo creo que es uno de los países que tocó más en Europa. Y te tomaste con don Francisco y te dices, vámonos a Chile. Vámonos a Chile. No, 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 a mí no me invitó nadie, con un amigo que trabajaba en, nada con danza, nada con baile, trabajaba en decoración. Ya. Y también que sufrió mucho la crisis porque tenía muchos clientes que trabajaban en sector inmobiliario, que estos que cagaron. Se fueron a esa época, la crisis subprime, ¡pumba! Muy, muy mal, y él me dijo, dijo, ¿sabes qué? Tengo contactos en Chile y me gustaría abrir ahí una tienda, una empresa y me gustaría que me acompañes porque necesito una persona de confianza y que me ayuda. Y dije, ¿sabes qué? Vamos allá. Voy. ¿Y aquí? Y ahí estoy, 11 años. ¡11 años en Chile! Era el primero para un año. Y perdón, mi desconocimiento, tu pareja es chileno. Chileno, 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 sí. Y Neila, ¿y tú llegas a la tele a ser jurado de baile? ¿En qué programa primero te haces más famoso? Mira, el primer programa era 2016, Bailando Canal 13. Ya. Esto era el primer programa donde también era conductor Sergio Lagos. Ah. Y mis compañeros de jurado eran... Y tú venías con el español de España, hablabas todo así. Sí. Y cuando nosotros... Sí, sí. Y Neila, nosotros te hablábamos aquí, hola, por Neila, ¿entendías o no? Porque estás ahí hablando mucho chileno, Neila. En principio, mira... ¿Usabas la expresión gilculeco? No. Hasta ahora no le gusta. No, me costó en principio. Pero me costó en principio porque, claro, llegamos con una empresa de decoración, trabajamos en unas obras en departamentos, casas, hoteles. Y claro, la gente más humilde que pronuncia peor. Entonces, con ellos tenía problemas. Ah, cuando te decían... Y después el jefe de obra dijo, ah, dijo, tranquilo, tú hablas muy bien. Dijo, ellos hablan muy mal. Bueno, tranquilo, Neila, que estás ahí metido. Ya, y yo no... Quiero ser súper sincero, Neila, yo no consumo programas de baile, soy muy tieso y todo, ¿no? Pero me dicen todos que te has hecho fama, eres un jurado muy estricto, eres muy duro, eres un perro guardián. Yo siempre digo, yo soy el más correcto, porque yo doy las notas más malas cuando lo veo que uno no crece, no hace bien y solo utiliza la pantalla, solo por pantalla el programa, pero cuando uno baile bien, lo doy notas más altas también. Muy bien, muy justo. Mira, tenemos un titular que te iba a preguntar, lo primero uno lee estos titulares, Neila, y uno dice, ¿esto es show, es circo para la tele o estaba molesto? Como si fueras una mía. Tiago Cuna despotricó con el jurado de aquí se baila. ¿Esta pelea es de verdad o tiene un poco de circo? Yo creo que de su parte era de verdad. Él se molestó porque su polola, su polola, Chantal Galloso, si bailó. ¿Bailó más o menos? No, ella baila muy bien, lo que yo critiqué es que ella baila muy sensual, pero uno tiene diversos tipos de sensualidad, si tú bailas, sensualidad puede ser dulce, puede ser más agresiva, y ella baila siempre con la misma sensualidad todas las presentaciones. No había matices. ¿Y este joven se molestó? Se molestó, sí. ¿Y usted le contestó? Yo le contesté que primero que está picado porque él estuvo en la primera temporada de Aquí se Baile y yo en una presentación dije que me aburrí. Y yo creo que esto... Y este muchacho es bailarín, ¿no? Son como de los... Perdón mi ignorancia, este es como de Ache Bahía, Puerto Seguro, esas cosas. ¿Le gustaba el Ache a usted o el Ache... Yo no la conocí, yo la conocí aquí cuando llegué acá, ya era el boom pasando, onda, onda, onda. ¿Y aprendió a bailar a Ache? No. No, 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 está bien, a mí me gusta verlo, sobre todo la gente que baile guapa. Más me gusta ver la gente que baile... Que el baile. Que el baile, el baile. ¿Cuál es el Ache más conocido? Cachuquichacacha. Después, después, después puedo hacer una demostración. Estoy frente al profe. Oye, ya, ya, vamos a ver a otra polémica, ¿hay más polémica para acá? ¿Hay más polémica? ¿En este programa se busca la polémica? No, no, no. No, ya no hay. Esto es con un... Ah, con Pachano. Ah. Pachano jurado argentino. Sí, 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 sí. Ya, y ustedes cuando lo contrataron le dijeron, eh, Neila, ¿usted se tiene que melear con este señor Pachano? No, 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 no. Se melean, de verdad. Que Pachano, claro, Pachano viene de una escuela de Argentina. Se pelea por todo. Ahí el pelea es lo más importante. Claro. ¿Y tú no pescas o te enganchas de repente? No. Tenso cruce palabras. Este, este, esto, ¿qué es lo que fue aquí? No me acuerdo. Vamos a ver, no me acuerdo. Vamos a ver el video, ¿no, señor director? No. No. No, 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 autorizan, no, autorizan. Dijeron, Pachano llamó y dijo, no quiero que me pongan eso. Pero, ¿te agarran muy seguido? No, no. Porque tú dices, este baila bien y él dice, este baila mal. Pasa a veces, pero nosotros somos muy sarcásticos. Él es muy sarcástico y yo muy sarcástico. Y esto es más como juego, pero nunca nada serio, nunca nos peleamos. No, no animamos los combos. No, nada. Y salimos a comer, no, somos súper bien. Pero me están diciendo que está Níbal Pachano en la línea que me dice. ¿Estás llamando? No, algo me dijo que no escuché. Hay un cagüe. Oye, bueno, y muchas cosas que queríamos hacer es hablar un poco ruso. ¿Se te olvidó el ruso de la Unión Soviética o habla lituano? ¿Qué es lo que habla? No, en lituano se habla lituano, que nada a ver con ruso. Pero como Unión Soviética siempre creces con dos idiomas. Entonces yo sé hablar ruso bien, pero... Porque nosotros estamos trabajando con la inteligencia artificial, que está muy de moda, el chat GPT. Y le dijimos, si viene Neylas... ¿Estoy pronunciando bien Neylas? Neylas. Si viene Neylas y le preguntamos al chat GPT, busca todo, ¿qué preguntas hay que hacerle a Neylas? Y claro, y nosotros no sabemos qué pregunta. Entonces este robot que se llama... Se llama Lasney. Este robot se llama Lasney. Le preguntamos, ¿qué pregunta hay que hacerle a Neylas? Y él le resolvió solo la pregunta. ¿Cómo es hacer tan...? Ahí está. Ahí está bien, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a escuchar la primera pregunta. Ya. ¿Quiénes ganan más dinero yo y Pachano? ¿Quiénes ganan más dinero yo y Pachano? De maestra Karen tampoco lo sé. Pero has ganado buena plata en Chile, estás feliz. Yo creo que para Pachano todo que se paga aquí es bueno porque en Argentina... Sí, vaya, allá sí. Pero usted... ¿Y tiene familiares en Lituania? ¿Le mandas plata? Sí, sí, sí. ¿Le mandas por...? No, no, no. ¿La plata es tuya? No, cuando voy a visitar llevo de edad, lo de todo. Tengo familia. ¿Tiene FP y SAPRE? Lo tengo y sale, sí. ¿Sacaste tu sexto retiro? Obvio, obvio. En pandemia no trabajé nada, hice clases online que no funcionan. ¿Ay, qué se agarra? ¿Entonces estás de acuerdo con el sexto retiro? No, ahora ya no. Ah, ahora ya no. Ahora ya no, ahora trabajo. Está llegando. ¿Y que ahora usted se ve con Sergio? Bien, bien que Sergio es su amor. Déjame preguntarle. ¿Lainez quiere hacerle otra pregunta? ¿Vos escuchaste alguna canción de Sergio Alagosa? Ah, sí, escuché alguna canción de Sergio Alagos. Sí, en Sergio Alagos 2016 me regaló su disco Cosmos y escuché todas las canciones. Y la como más popular, Ultravioleta. ¿Ultravioleta? ¿Y bueno o no? Sí, bueno. Espéralo, pero quiero que me opine Neila Jurado, no me opine el amigo de Sergio Alagos. Bueno, sí, bueno, bueno. ¿Pero qué le dirías? ¿Que siga animando o que se dedique a cantar? Si tuviera que elegir. Animando. ¡Lo mató, lo mató, lo mató! ¡Era locuña! Mañana es titular del diario. Que siga animando a Sergio Alagos. Pero como animador es súper bueno. Para mí es... Comparado conmigo, si él estuviera aquí, te estaría animando mucho mejor. ¡Oh, Sergio Alagos! ¡Oh, ya me voy, ya me voy! Y para animar Viña, ¿sabes qué? El Festival de Viña es el escenario más importante y que pusieron a Pancho Saavedra cuando muchos pensábamos que Sergio Alagos era el mejor. Sí, yo también pensé que iba a ser Sergio Alagos. ¿Y por qué pusieron a Pancho Saavedra? No tengo ni idea. Usted está en el canal. Sí, pero nosotros somos de productora externa, no somos de canal. Nos quiere ir, pero... A distancia. Ahí hay distancia. Pero entre Sergio Alagos y Pancho Saavedra hubieras preferido... Sergio Alagos. Sergio Alagos. Sergio Alagos, listo. Están llamando a la chesa que está despedida en el ILAB por no haber apoyado a la decisión de la chesa. Hay más preguntas en ruso, ¿no? Hay una pregunta más. Vamos con la tercera pregunta. Si parece que si tu bar y chocorro, me estoy restrito. ¿Qué es más bien, ¿no son mis críticas en la chesa de baile o el té de Putin? ¿Qué es más venenoso, tus críticas o...? El té de Putin. O Putin. El té de Putin mucho más venenoso. Y tienes una opinión de la guerra. Sí, sí. ¿Tienes amigos en Rusia, no? Porque tú quedaste en Lituania en tu familia, pero... No, yo tengo en Rusia, en Ucrania no tengo, pero claro, en Lituania está toda mi familia y claro, hablo todas las semanas y igual, están preocupados. Muy duro, ¿no? O sea, Putin no es que los gringos nos han metido una imagen de Putin como el diablo. El gallo, por ejemplo. A mí me asusta hablar aquí de Putin porque dicen que la KGB tiene registrado todo. Y hay más preguntas del robot, ¿no? Vamos a la siguiente sección de bailes. Voy a bailar yo y tú me tienes que evaluar. Ok. ¿De 1 a 7 o de 1 a 10? ¿En el programa cómo se evalúa? ¿En el programa cómo se evalúa? De 1 a 10. De 1 a 10. Oye, ¿y esto quién? Si yo soy un gran bailarín. El problema es que no me cierra la chaqueta. Oye, va... Neylas... Catinas, estoy diciendo bien. Catinas. Catinas. Nuestro jurado va a evaluar el baile del animador. A ver cómo estoy. Primero voy a soltarme, voy a soltarme. A ver cómo estoy. A ver, a ver, a ver. Pero espérate, espérate. Neylas, ¿cómo el baile? ¿Uno le dice qué es lo que tienen que bailar la gente? No, no, no. Normalmente escoge su ritmo que les gusta bailar. La persona. La persona, sí. O la pareja. La pareja. Quiero bailar cueca, quieren perder, baila cueca. Mira, yo no tengo nada contra el baile, así como... ¿Sabes las cuecas? ¿Usted o no? Pero yo antes intenté, pero ya olvidé. No, no, no. No, 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 no. No me conseguía. Perdón, antes de bailar, yo, ¿qué es lo que más tú bailas aquí, que pudiera ser una demostración para la gente que te dé tu baile, el ballroom? ¿Qué es lo que es? ¿Qué música te gustaría para que yo me relaje primero ver usted bailar un paso a bailar? Mira, un cha-cha-cha es un ritmo bastante fácil y popular. ¿Puede poner cha-cha-cha? ¿Hay una canción que se llama cha-cha-cha? ¿O no? No, uno puede, por ejemplo, de la Camila Cabello. ¿Camila Cabello? ¿Habana? No. Sí, Javana. ¿Habana? ¿Puede ponerme Habana de Camila Cabello para bailar un poco de cha-cha-cha aquí en el estudio con Neylas? ¿Catinas? Neylas. Perdón, parece que está el DJ y me está poniendo Rasputin. Rasputin. No, ya no. Mira, me gustó tu show. El show. Un 2,9. Un 2,9. A ver, ya, y el reggaetón. Pero es que yo no sé ver el reggaetón, pero si me van a poner reggaetón, ¿bailan reggaetón en el programa? Baila. Vale, ahí te va. ¿Eso es reggaetón? ¿Eso es reggaetón? Sí. Lo único que yo sé a eso, ¿qué he hecho para esos reggaetones? Hay de todo, puede ser como de uno con la cadera. Es igual al cha-cha-cha, es igual al cha-cha-cha. No, nada que ver. Ya. ¿Qué otro? En 2,9 en cha-cha-cha, en reggaetón. 4,9. ¡4,9! Onda Disco. Onda Disco. Vamos subiendo, vamos subiendo. 5,9. ¡5,9! Todo el director. Vámonos con carnaval. Vamos. ¿Qué viene ahora? ¡Alta! Ya bajamos, me parece. Me parece que bajamos. ¿Cómo es la salsa? ¿Cómo es la salsa? ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Ay, hombre! ¡Eh, ya! ¡Me forza la cadena! ¡Yo me foro! ¡Ya no sé qué hacer! Vamos bajando. Vamos bajando. ¡Salsa, nada! ¡Rítmicamente no tan bueno! 5,9, estábamos 4,9, ¿sí cuál era? 4,9. Volví a 4,9. Disco era lo mejor. El cabrón es este, jurado para el cabrón. Mi papá fue 4,9. ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a Michael Jackson! ¡Vamos a Michael Jackson! ¡Vamos a Michael Jackson! Ya, vamos, volvemos a 6. ¡6! ¡Terminamos con el 6! Extraordinario. Ya, Neila, te tenemos un regalo, Neila. Es extraordinario para que veas. Y no creas que... Gracias a... Las 200 son los mejores aceites de oliva extravírgenes para darles sabor a todas tus recetas, comidas. Conoce los diferentes aceites en las200.cl, arroba las200. Neila, extraordinario, va a ser increíble. Nicolás, te voy a hacer una invitación. A ver, a ver, a ver. Yo tengo un club social de baile en Hotel Director. Excelente. De lunes a jueves. ¿A qué hora es? De 7 y media hasta 9 y media. Y yo voy y bailo un ratito. Sí. Y voy a aprender a bailar mis sueños bailando. Sí, sí, la verdad que sí. Si quieres, ahora podemos ir. ¡Vámonos todos para allá! Señoras y señores, Neila estaba con nosotros, será esta mañana. Si Dios quiere, no se olviden todos los días, sale el sol. Adiós. Chau. 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 Chau.